Así luce Tuxtla Gutiérrez este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Empresas, principalmente transnacionales, algunas señaladas de violentar a las mujeres e instituciones públicas, decidieron bordear sus locales con paneles de madera. Dos noches antes, el primero en comenzar a hacerlo fue el Congreso de Chiapas, que así lucía. Los bancos del Boulevard Belisario Domínguez y de la Avenida Central se amurallaron, y es que por ahí pasará una de las marchas feministas previstas para hoy. Las instituciones hasta mandaron a bordear las paradas, donde hay anuncios publicitarios. En esta esquina que forman la Avenida Central y la Once Poniente, se ve madera por todos lados. Tres negocios de vehículos se encerraron y un cuarto, de última hora, alrededor de la una de la tarde, comenzó con las labores. Ahí se puede apreciar a dos hombres colgando lonas alusivas al día, en tanto, son supervisados. Hubo otros negocios que prefirieron colocar lienzos morados, color alusivo a la fecha, y que en otros años han optado por ofrecer alimentos para evitar que sus negocios sean vandalizados. También hay negocios que decidieron no colocar absolutamente nada. La iglesia de Guadalupe, hasta la una de la tarde, no tenía ningún tipo de protección. Sin embargo, el 6 de marzo, circularon imágenes donde estaban probando unos paneles de protección. Este 8 de marzo se desarrollarán dos marchas feministas en Tuxtla Gutiérrez. Una de ellas partirá a las 4.30 de la tarde, de la antigua fuente con rumbo al parque central de la capital. Otra más, saldrá de la fiscalía con rumbo al centro, con un intermedio en el teatro de la ciudad. En Chiapas, las mujeres marcharán en contra de los diferentes tipos de violencia que se ejerce contra ellas, y por los feminicidios, que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano, en 2022 se registró en promedio una carpeta de investigación por este delito cada semana. Ellas han sido enfáticas que este día no es de celebración, es de protesta por sus derechos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.